Buen día. Buenas tardes. Puesto el maíz. Puesto el melisa. Maíz. Puesto de menta. Perejil. Acelga. Calabaza. Puesto de aloe vera. Fresa. Patata. Puesto de calabaza. Artemisa. Puesto de medicinales. Puesto de azúcar. Puesto de maíz. Puesto de maíz. Bast area. Albahaca. cosa que voy linda pues estoy a ver uchuga o uruguillo puesto de tomillo calabaza calabaza laranja 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 estércol de oveja tomates patata patata uva manzana manzana frío limpo fresco Pimiento, es pequeño aún, puede crecer más, otro día más, más grande, pimiento, más tomate, pimiento, más pimiento, más tomate cherry amarillo, cuesta es semillavío, mira que linda, muy gustoso eso. Esto es un árbol muy grande, de chirimoya, a ver si se vea el uno. Es que pasea. Esto es higos chumbos, tuna, muchas. Mira, con estiércol de caballo, estiércol de oveja, de galina. Otro árbol, este es de níspero. Esto es rambuesa. Frambuesa. Y poquinha, más frambuesa es difícil de, precisa más agua. Aquí ven, más frambuesa. Aquí ven, más frambuesa. Aquí ven, más. Cuesta de nueve. Cuesta de nueve. Ok. Ahora voy a mostrar. Cuesta de nueve. Cuesta de nueve. Rambuesa. Esos de nueve. Trabaj 개인 y enviapelle. Trabajando. Cacchi. Berengela. Col Puesto 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 una maravilla Abocada Abocate Es muy Muy Besos Chao Abocate 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 Abocate